Ahora lo ves en la cantina sanando estas heridas Por aquí ya dan más que a él, feliz de Asia ¿Y qué puede hacer ahora? Es un poeta sin su musa, un pintor sin pincel Un guerrero sin poder Ahora solo canta triste, le dicen incomprendido Que su corazón no existe, que con ella se ha ido Con un trago en su mano, viendo lo que ha perdido Extrañando a la amada que lo hizo sentir vivo Borracho, borracho y triste Se encuentra aquel bandido, ahora vaga Solo y arrepentido Siente que es su culpa, pero es culpa del destino Oh maldito destino Oh marchito destino Ahora sin amor él vive y ya no le encuentra esa paz Ha sufrido, el de todo siente que no podrá más Que ha rendido y el alcohol lo hace alucinar Luchando por su amada, besar una vez más El mundo lo ha jodido, pues su dama se ha ido También le dicen dolido, pero aún no saben que ha sufrido Ya se siente cansado, las luces se han apagado Y el camino de bandido a su final ha llegado Borracho y triste Se encuentra aquel bandido Ahora vaga solo Y está tan arrepentido Siente que es su culpa, pero es culpa del destino Oh maldito destino Oh marchito destino Oh marchito destino